Hola muy buenas, ya es Halloween y además hoy vamos a celebrar que hemos alcanzado los 100 suscriptores y no os quiero engañar, para mi es un marrón porque no tenía nada preparado, porque no pensaba llegar a ese número pero, oye, estoy muy contento, me da mucha ilusión y que mejor manera de daros las gracias que con un vídeo de vuestras recomendaciones de series, películas y videojuegos espero que os guste, muchísimas gracias Una divertida y tensa película donde una mujer es invitada el día de su boda a la casa de los adinerados familiares de su marido así poder participar en un pequeño juego que forma parte de una antigua tradición que ellos tienen gente muy excéntrica y rara, que les gusta jugar al gato y al ratón de una manera un tanto peculiar aprovechando su recomendación decidí verla y aún así, no estando al nivel de la anterior me parece todavía más loca y entretenida vuelven los bucles en el tiempo y los asesinos, así que si te gustó la primera, dale al play que en esta se les va la olla En el comentario que me dejó, no especificó si se refería a la original o al remake pero si dijo que le impactó, está claro cuál de las dos es Brutal y desagradable a partes iguales Una familia se queda perdida en mitad del desierto y ahí, entre las colinas, unos carníbales con mucho apetito ya están preparando la mesa, sólo queda servir la comida Una película que en su momento no tuvo mucho bombo pero que poco a poco ha ido encontrando su hueco entre las imprescindibles del género y es que, ¿hay algo que dé más mal rollo que un muñeco ventriloco? Tira más al cachondeo y se ha llevado muchos palos pero ¿quién no ha imaginado alguna vez cómo sería ver a los clásicos monstruos del cine de terror partirse la cara en un ring? Como rareza, no tiene desperdicio Una serie de desconocidos se quedan encerrados en un ascensor El problema es que irán muriendo poco a poco y el asesino está entre ellos Una cinta muy entretenida e intrigante que te tendrá a señalando a posibles culpables durante todo el metraje Los clientes de un bar están acorralados por unas criaturas con muy mala leche y sí, la sinopsis te puede sonar a Zombies Party o Abierto hasta el Amanecer pero te aseguro que esta es mucho más gamberra y sobre todo tiene muchísimo más gore Si sobrevives a la primera, te recomiendo las dos siguientes todavía más gores y con más humor negro Sonoteca es un gran fan de las películas de Shao y aprovechando que nos ha recomendado la antología de terror de American Horror Story os quería preguntar cuáles son vuestras temporadas favoritas Una serie muy visual y con unos golpes de efecto y giros de guión muy buenos donde la única pega que le puedo encontrar es que están todo el día follisqueando Nos recomienda las cuatro películas de terror clásicas del director mexicano Carlos Enrique Taboada Más negro que la noche Cuatro mujeres, un gatico y sucesos extraños Hasta el viento tiene miedo Un internado, unas señoritas castigadas y un fantasma vengativo ¿Puede haber una mejor combinación? Veneno para hadas Esta no la había visto hasta que aquí el colega la nombró Y he de decir que aunque miedo no me ha llegado a causar me ha sorprendido Me ha gustado mucho cómo está enfocada Una buena manera de ver cómo puede afectar un simple juego a unas niñas Por cierto, qué asco le he cogido a esa niña, por Dios Oh, es odiosa Trata sobre una niña que afirma hablar con Hugo ¿Y quién es Hugo? Pues la estatua de un niño situada en el jardín Y lo que al principio puede parecer un amigo imaginario acaba convirtiéndose en una gran obsesión Esta es la única que me falta por ver y viendo el nivel de las anteriores lo tengo claro Esta hay que verla Nuestros colegas de ninguna parte nos describen este juego como una carta de amor pixel art hacia el legado Silent Hill 2 Y qué decir, yo aún no lo he probado, pero tal y como me lo han vendido, a este le tengo que echar yo el guante The Cat Lady Es un juego muy duro considerado ya como de culto Donde nuestra protagonista ha intentado quitarse la vida Y que toca temas como la culpa, la decadencia y con una gran carga emocional Por cierto, hay un gameplay narrado de este juego en el canal Por si queréis echarle un vistazo Suscríbete al canal Si te ha gustado el vídeo siempre puedes apoyar el canal con un like, suscribiéndote o comentando lo que quieras Muchas gracias por la visita, nos vemos en el siguiente vídeo